Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy, COVID-19, Avances en el Diagnóstico y Manejo Clínico. Mi nombre es María Antonieta Chávez, gerente de Marketing en Abos, y seré su moderadora para el evento de hoy. El Seminario Web Educativo de hoy es presentado por LabRoot, traído a usted por el Equipo de Asuntos Científicos de las Américas de la División Molecular de Abos. Antes de comenzar, me gustaría recordarles a todos que el evento es interactivo. Le animamos a participar enviando tantas preguntas como desee y en cualquier momento durante la presentación. Para ello, simplemente escriba su pregunta en el cuadro Ask a Question y haga clic en el botón Send para enviar. Responderemos tantas preguntas como tengamos tiempo al final de la presentación. Si tiene problemas para ver u oír la presentación, haga clic en la pestaña Support, que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de la presentación, o déjenos saber de su problema haciendo clic en el cuadro Ask a Question, situado en el extremo izquierdo de la pantalla. Quisiera ahora introducir a nuestros presentadores de hoy. El doctor David Navarro es doctor en medicina y cirugía con especialización y doctorado en microbiología y parasitología obtenidos en la Universidad de Valencia. Actualmente es catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia y jefe de servicio de la Consellería de Sanidad Comunitar Valenciana. El doctor David Navarro nos estará presentando sobre las claves en el diagnóstico microbiológico de COVID-19. Nuestra segunda presentadora es la doctora Margareta Alcolmo. Es investigadora clínica del Centro de Referencia Heliofraga Fiocruz, Fundación Osvaldo Cruz. Y está a cargo de proyectos de investigación sobre el tratamiento de la tuberculosis y la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis multiresistente en Brasil. Actualmente es profesora de medicina respiratoria en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y miembro de numerosas asociaciones profesionales brasileñas e internacionales. La doctora Dalcolmo les estará hablando del manejo clínico de COVID-19, lo que hemos aprendido. Para más información en sus biografías, visite la pestaña de Biography en la parte superior de la pantalla. Y ahora los dejamos con el doctor David Navarro. Adelante, doctor. Muchas gracias por su amable presentación. Para mí es un placer estar con ustedes hoy y llegar a Latinoamérica. Voy a tratar de hacer lo más sintético que pueda en un campo que evoluciona día a día y mucho me temo que algunas de las diapositivas posiblemente hayan quedado obsoletas. Bien, todo el mundo sabe ya, probablemente a estas alturas, que SARS-2 es un coronavirus. Este es un virus RNA monocatenario muy grande, 30.000 nucleótidos aproximadamente, y que pertenece al género beta-coronavirus, y ahí se incluyen otros coronavirus que infectan a humanos de forma estacional o no estacional. Específicamente SARS-2 pertenece al subgénero SARS-CoV-2, virus muy extendidos en la naturaleza. Solo quiero revisar un par de cosas que tienen interés a la hora de adivinar algunas claves diagnósticas. Fíjense, este es el genoma comparado de SARS-2, de SARS-2, de MERS, virus que se parecen bastante entre sí. Y en el extremo 5' hay dos open reading frames que codifican toda la maquinaria replicativa del virus. Es interesante recalcar esto porque en esas secuencias se incluyen la polimerasa vilar y la helicasa, que son dianas clásicas de las PCRs que utilizamos para diagnosticar la enfermedad producida por este virus. Estos open reading frames están razonablemente bien conservados en todos los coronavirus que he mencionado antes. También es destacable el hecho de que en este fragmento génico del virus se codifica una exorrigonucleasa que evita que este virus mute o que las mutaciones, más bien que las mutaciones que se acumulan, que se acumulen, generen mucha variedad. Es decir, este es un mecanismo corrector, por tanto la capacidad de variación de este virus es limitada si se la compara con otros virus RNA. Sin embargo, en el extremo 3' hay varios ORFs entre los cuales están aquellos que codifican las proteínas estructurales. Este coronavirus, como todos los coronavirus, es un virus con membrana y en la membrana encontramos varios complejos glucoproteicos, sobre todo es relevante la proteína S, el trímero S, que es la proteína que interacciona con su receptor. Luego la proteína M, igualmente la proteína S, todas ellas targets de algunas PCRs que utilizamos para el diagnóstico de COVID-19. Y hacia el interior encontramos la proteína N, que conforma la núcleo cápside que a su vez encierra el RNA viral. El extremo 3' de estos virus es más variable, hay más variación en esas secuencias entre los distintos coronavirus que infectan al ser humano. Bien, claramente, o clásicamente más bien, el cultivo celular se considera el método diagnóstico de referencia, pero lo cierto es que prácticamente nadie lo hace de forma rutinaria, porque el cultivo, que no es particularmente complicado, exige el uso de dispositivos de cabinas de bioseguridad de tipo 3. El cultivo celular no es un método particularmente sensible, aunque entendemos que cuando no detectamos virus en el tracto respiratorio superior por cultivo en un paciente, digo que entendemos que ese paciente es probablemente no contagioso. La prueba diagnóstica de referencia práctica en el día a día es la PCR, la RT-PCR. De hecho, se han sucedido varias generaciones de RT-PCRs. Seguimos usando con cierta frecuencia las técnicas en real time. Eso exige una extracción previa y luego la amplificación y detección de los ampicones en una segunda fase de la reacción. Estas PCRs en tiempo real suelen tardar en ejecutarse entre dos y cinco horas, pero ya tenemos pruebas más rápidas, que son pruebas que potencialmente pueden utilizarse en los puntos de atención al paciente. Algunas de ellas, combinando extracción, amplificación y detección, pueden generar resultados en aproximadamente una hora, incluso menos en algunos casos. Hay muchísimas PCRs, un número muy amplio de PCRs que han sido aprobadas por organismos reguladores, por FDA en Estados Unidos, por CE en la Unión Europea. Estas PCRs tienen uno o varios targets, sobre todo el gen S, gen E, varias secuencias del gen que codifica la nucleoproteína, también la polimerasa que les decía antes y el gen helicasa también es diana de algunas PCRs, aunque con menor frecuencia. Clásicamente se ha dicho que para validar un resultado positivo es necesario amplificar dos dianas, al menos. Bien, esto es lo ortodoxo, pero en momentos en que hemos tenido grandes dificultades para emitir resultados en tiempo y forma, pues nos hemos conformado con sencillamente diagnosticar la enfermedad a través de la amplificación de una sola diana. Pero lo que es ortodoxo, insisto, es detectar al menos dos dianas para considerar que el paciente es COVID positivo. Estas son algunas preguntas a las que quiero contestar. Todas las PCRs tienen las mismas prestaciones. ¿Qué información proporciona el cycle threshold, CT? ¿Dónde podemos detectar SARS-2? ¿Cuánto tiempo? ¿Significa lo mismo detectar RNA por PCR que el virus por cultivo? ¿Cuál es la implicación pronóstica de la carga viral en distintos compartimentos? ¿Qué pasa con los repositivos de RNA? ¿Qué problemas nos generan las PCRs? Y luego, muy brevemente, ¿cuándo deberían ser utilizadas estrategias de pooling? Que, como ustedes saben, nos permite ahorrar reactivos. Lo cual no ha venido mal durante esta pandemia. Rápidamente, ¿todas las PCRs tienen una manifestación? La respuesta claramente es no, este es un estudio, hay más. Fíjense, este es un estudio que incluye 13 muestras bien caracterizadas. Y como ven en la gráfica, no todas estas PCRs comerciales que los autores evalúan son capaces de detectar el virus. Y eso tiene que ver, básicamente, con el hecho de que estas PCRs tienen distintos límites de detección. Que pueden variar incluso un logaritmo base 10. Con carácter general, aquí solo hay algunas de las que están comercializadas. Con carácter general podemos decir que las PCRs en tiempo real clásicas, por llamarlas así, son discretamente más sensibles que las pruebas Point of Care. Pero esto puede cambiar necesariamente, probablemente lo hagan. ¿Qué nos dice el CT? Bueno, el CT es una medida semi-cuantitativa, a no ser que uno utilice estándares de cuantificación de la carga viral. Cuanto más bajo es el CT, cuando menor es el número de ciclos que necesitamos para amplificar la diana, mayor cantidad de virus hay en la muestra. Pero yo quiero llamarles la atención sobre este hecho, que para mí es muy importante. La CT no siempre refleja con precisión la carga del virus en una muestra determinada. Tengan ustedes en cuenta que muchas de las PCRs comercializadas no incluyen un target que nos indique el nivel de celularidad, por tanto, la calidad de la muestra. Por tanto, el CT puede ser muy alto y, sin embargo, si la muestra es pobremente celular, la carga es más alta de lo que uno estima mirando simplemente la CT. Este es un trabajo que publicamos recientemente, que demuestra este hecho. En pacientes que finalmente fueron positivos por PCR, la probabilidad de detectar el virus, una de las dianas del virus, en este caso era el gen E, en una muestra nasofaríncia, era tanto mayor cuanto más celular era la muestra. En este ensayo utilizamos como gen housekeeping, el que codifica la beta glucuronidas. Por tanto, este es un hecho muy relevante. Quizá deberíamos contar con controles de celularidad para asegurarnos de que la carga que estamos reportando, aunque sea una estimación semiconductiva, se ajusta realmente a la que el paciente presenta en un momento determinado en una muestra concreta. ¿Dónde se detecta SARS-CoV-2? Bueno, pues virtualmente en todas partes se ha detectado, aunque evidentemente por su ruta de entrada. Primero lo encontramos en el tracto respiratorio superior, si el paciente es capaz de aclarar la infección nada más. Y también en función de cómo se adquiera la infección, si a través de gotas gruesas o de aerosoles, es posible encontrar replicación simultánea en un tracto respiratorio superior e inferior. Pero con carácter general, déjenme que les diga que lo encontramos en el tracto respiratorio superior las primeras dos semanas después del contagio, un poquito más quizá. Luego el virus tiende a aclararse del tracto respiratorio superior y se encuentra, si la infección progresa, en el tracto respiratorio inferior. Dos puntualizaciones. El virus se encuentra a partir de la segunda o tercera semana con frecuencia en las heces. Si bien el cultivo de virus a partir de las heces ha sido reportado de forma anecdótica. Pero esto puede tener un componente epidemiológico no desmeñable. La liberación, la expresión del virus a través de las heces. Y luego el virus también se puede encontrar en la sangre. Sin embargo, datos recientes parece indicar que únicamente eso ocurre en pacientes que desarrollan formas más graves de COVID. Fíjense, lo tengo con lo que les decía de la presencia del virus en las heces. Utilizando PCRs altamente sensibles, hasta un 67% de los pacientes tienen SARS-CoV-2 RNA en las heces a partir, como decía, de la segunda o tercera semana después de la adquisición de la infección. Incluso parece que el tiempo de expresión de SARS-2 en las heces es más duradero que en el tracto respiratorio superior. Esto es muy importante. ¿Cuánto tiempo tarda en aclararse el RNA viral del tracto respiratorio superior? Bueno, pues varios estudios parecen indicar que una mediana de entre dos o tres semanas después de la aparición de los síntomas, un poquito más quizá desde el momento en que uno adquiere la infección. Pero hay gente, y este trabajo así lo ilustra, que excreta el virus en el tracto respiratorio superior, digámoslo con más precisión. Podemos encontrar RNA del virus en el tracto respiratorio superior durante tiempos más prolongados. Fíjense en esta gráfica. Estos son datos de los pacientes a partir de la segunda semana después de abandonar el hospital, porque no son pacientes hospitalizados. Hasta un 6,6% de los pacientes son capaces de excretar RNA viral en el tracto respiratorio superior, mucho después de que hayan cesado los síntomas dos semanas después de haber sido dados de alta del hospital. Y esto puede continuar más tiempo. De hecho, parece haber una relación directa entre el tiempo que tardamos en aclarar el virus del tracto respiratorio superior y la gravedad de la infección, siendo el tiempo de aclaramiento más lento, por tanto la persistencia de RNA en el tracto respiratorio superior, más duradera en pacientes que han desarrollado formas más graves de enfermedades. Un asunto muy importante, no me canso de recalcar este asunto, que es, de cierto modo, una obviedad. Detectar RNA no significa, bajo ningún concepto, que el paciente sea infectivo. Uno puede tener RNA en algún compartimento y de ese compartimento nosotros no poder aislar virus infectivo. Este hecho lo ilustra perfectamente una serie de trabajos que voy a mostrarles. Este fue probablemente el primero que se publicó. Es un estudio dirigido por Christian Rothen en Alemania, en Berlín. Ellos lo que ven, esencialmente, es que son incapaces de cultivar virus, a pesar de que detectan RNA viral, a partir del octavo día después de la aparición de los síntomas. Es más, ellos asocian la probabilidad de cultivar el virus a un determinado nivel de carga. De hecho, por debajo de 6 logaritmos base 10, con su PCR, que es la PCR de Corman, la que utilizó CDC, o la que, digamos, que recomendó CDC, por debajo de 10 a las 6 coquias por mil litros son incapaces de cultivar el virus, siempre lo hacen cuando el nivel de carga viral excede 6 logaritmos base 10. Ellos encuentran, en este estudio encuentran, una relación entre el CT y la probabilidad de cultivar el virus. De hecho, ellos no cultivan el virus cuando el CT es mayor a 24, con su PCR. Estos eran pacientes con formas, eran nueve pacientes, eran muy pocos, con formas graves, pero sobre todo con formas intermedias en cuanto a la gravedad de COVID. Este es un trabajo publicado por compañeros del 12 de octubre, de Madrid, y que ven algo discretamente distinto. Ellos lo que ven es que las cosas son como describe Wolfell y Drosten, en pacientes que desarrollan formas no graves de enfermedad, formas intermedias de COVID-19, pero, sin embargo, la presencia de virus infectivo puede demorarse algo más en pacientes, incluso tres, cuatro semanas después de la aparición de los síntomas, en personas que han desarrollado formas más graves de COVID. Incluso ellos son capaces de cultivar virus en muestras, cuyo CT, utilizando una PCR distinta de la que utilizaba el grupo de Drosten, insisto, con CTs por encima incluso de 30, particularmente en pacientes, insisto, que han desarrollado formas graves de enfermedad. Esto mismo ven en este estudio estos autores. Es decir, en esencia lo que quiero significar es que la probabilidad de detectar virus infectivo efectivamente se correlaciona con el CT, pero aunque los CTs que proveen distintas PCR son probablemente políneales, no podemos generalizar un TAC-off de CT que nos asegure que no podremos, o sí podremos, aislar virus infectivo de una muestra, en particular del tracto respiratorio suplido. Otro asunto de interés. ¿Se correlaciona la carga del virus con la gravedad de la infección? Bueno, tendría sentido, tendría sentido, pero no tengo la sensación de que haya suficiente acreditación de este hecho. Es difícil de juzgar, son difíciles de juzgar los datos que se han aportado en este sentido, porque la mayor parte de las cargas son inseridas a través de CT y en las PCRs que han hecho los autores no se ha incluido un control housekeeping. Por tanto, puede haber una amplia variedad, como decía al principio de mi exposición, de celularidad, de calidad de la muestra, que puede impactar directamente en la estimación de carga real en estos páginas. Eso nos lleva a lo siguiente. ¿Debemos informar los CTs? Yo no soy partidario en este momento de informar los CTs, porque de ellos no puede derivarse información práctica contrastada. Por tanto, yo insisto, no sería partidario, al menos por el momento, quizá con el tiempo sí, pero no creo que tengamos datos suficientes para avalar que debamos informar los CTs. Sí que hay datos, por ejemplo, de relación entre la carga del virus en sangre y la gravedad de COVID-19. Este es un estudio publicado hace muy poco en Clinical Infectious Disease en que parece demostrarse esta asunción. Bueno, estos autores utilizan PCR digital para cuantificar RNA viral en plasma. Detectan en muchos pacientes RNA viral, pero sin embargo, como ven en el gráfico, la cantidad, la carga presente en el compartimento sistémico es más alta que en pacientes muy graves, que en pacientes con formas más leves de COVID. Este es un dato que necesariamente habrá de ser contrastado. ¿Qué pasa con los repositivos? Este es un fenómeno que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. Es gente que testó positiva en algún momento, luego aparentemente aclaró el virus, y tiempo después, entre dos o tres semanas después, estas personas, si se les testa el tracto respiratorio superior, pues uno puede encontrar, incluso en ausencia de síntomas, que es lo habitual, RNA viral. La mayor parte de estas personas tienen ICGs, han sido convertidos para ICGs, al menos las que se han descrito hasta el momento, y en ningún caso hemos podido aislar virus infectivo del tracto respiratorio superior de estas personas, que probablemente no son infecciosos. ¿Qué problemas tiene la PCR? Bueno, pues tiene varios. No es una prueba perfecta, esto lo sabemos. Para empezar, la sensibilidad de la PCR no es extrema, no es del 100%. Hay que hacer un buen uso de la PCR, particularmente en pacientes, en personas más bien, asintomáticas. Este es un trabajo, es un compendio, un análisis de un compendio de trabajos en el que se demuestra claramente lo que acabo de decir. Es decir, si uno se infecta un día, la probabilidad de detectar RNA del virus el día siguiente a haber tenido la infección es virtualmente cero. Y ese porcentaje va disminuyendo, por decirlo de otra forma, la probabilidad de que detectemos el virus va incrementándose a medida que progresa la infección, de modo que el virus es detectable casi siempre en pacientes con síntomas durante los dos o tres primeros días después de los síntomas se alcanza el pico probablemente. Por tanto, no es útil hacer PCRs a personas que han estado en contacto con casos inmediatamente después de haberlo estado, puesto que la probabilidad de que la PCR sea positiva es virtualmente nula. La probabilidad de que sea positiva, insisto, aumenta paulatinamente a medida que progresa la infección. Este es un dato muy importante que uno tiene que tener en consideración a la hora de diseñar políticas de screening masivo con PCR. Bien, ¿por qué la falta de sensibilidad aparente de la PCR? Bueno, como decía antes, hay algunas PCRs cuyo límite de detección es manifiestamente mejorable. Manifiestamente mejorable. Luego, uno puede no utilizar la muestra correcta. Nosotros creemos que lo correcto es fusionar, aspirar, perdón, exulado más o farincio más exulado o don farincio en un medio de transporte con los inhibidores. Entonces, parece que la saliva es una muestra estupenda y que aún falta confirmarlo, pero la saliva podría ser un magnífico sustituto del aspirado o exulado naso o farincio o don farincio que genera más moestia en el paciente. Y, claro, en pacientes que desarrollan neumonía, las muestras del tracto respiratorio inferior son particularmente valiosas. El esputo, si el paciente es capaz de emitirlo o si no, muestras obtenidas tras broncoscopio. Una de las causas más importantes de PCRs falsamente negativas es, como he venido diciendo, una mala celular, una poca celularidad de la muestra. Y también, posiblemente, y también lo he dicho, el timing incorrecto para tomar la muestra para hacer luego el PCR. Hay otros problemas prehiposanalíticos que no me da tiempo a analizar, pero con carácter general puedo decir que la PCR no es una técnica perfecta, pero tampoco es tan mala como se nos ha querido hacer ver. Todo lo contrario, sencillamente, hay que utilizarla para sacarle el máximo rendimiento como toca, cuando toca y con la muestra que toca. Lo que les decía, la saliva parece un buen sustituto del exulado respirado naso farincio, que es una muestra mucho menos traumática de coleccionar. Incluso en este trabajo publicado en Clinical Infectious y parece que incluso las cargas virales en salida son discretamente más altas que en el exulado naso farincio. Es una muestra a tener en consideración, sobre todo en la población pediátrica. Y creo que muchas PCRs de las que tenemos en el mercado se ajustarán a su uso con PCR, a pesar de que no están muy financiadas con este tipo de muestra. La estrategia de PULES, la hemos venido utilizando en mi servicio durante algún tiempo, cuando la prevalencia, y así lo publicamos, cuando la prevalencia, o más bien la incidencia de la infección está por debajo del 5%. Yo creo que la estrategia de PULING, nosotros recomendamos hacer PULES entre 5 y 10 muestras antes de extracción, no puede hacerse con incidencias mayores del 10%, no es coste-beneficio, pero sí lo es con incidencias por debajo del 5%, particularmente por debajo del 1%. Y en esta última situación incluso pueden hacerse PULES mucho más grandes. ¿Qué pasa con la prueba de antígeno? Nosotros estamos claramente ilusionados con esta prueba porque nuestra experiencia, que es muy preliminar y que todavía no está publicada, así nos hace sentir. Parece una prueba muy sensible, evidentemente no será tan sensible con las PCR, como las PCR, pero nos puede ser de mucha utilidad en los puntos de atención al paciente, sobre todo en la atención primaria. Aquí el asunto es no tanto no hacer PCR a los positivos, que por supuesto no, sino ojalá seamos capaces de no tener que hacer PCR a aquellos que testan negativo por PCR, para lo cual tendremos que demostrar que las muestras que son PCR positivas y antígeno negativas son cultivo negativas. Y en eso estamos. No hay nada publicado todavía en relación con este ensayo al respecto, pero pronto lo habrá. Si somos capaces de demostrar eso, si el test funciona así de bien, este test y otros de similar sensibilidad y especificidad pueden ser extremadamente útiles en el control de la pandemia, sobre todo en atención primaria y en urgencias hospitales. Muy rápidamente, me voy a referir a las técnicas serológicas. Y miren, las técnicas serológicas sirven para lo que sirven, no pueden servir para aquello, para lo que no sirven. Parece una perogullada, pero así es. A mucha gente se le olvida este asunto. Clásicamente se dice, no, las IgM aparecen antes que las IgG. Bueno, las IgM efectivamente, el sistema inmunitario las produce antes que las IgG, pero una cosa es que aparezcan y otra cosa es que seamos capaces de detectarlas. De hecho, muy frecuentemente detectamos o bien simultáneamente G y M, o bien incluso G antes que M. Por tanto, la presencia de IgM no es un marcador de infección aguda suficientemente fiable y este es un asunto que debemos retener. En este trabajo se demuestra lo que acabo de decir. Muchas personas generan cero conversiones simultáneas de G y M. ¿Qué pasa con las pruebas serológicas? Bueno, ustedes saben que las hay rápidas, que utilizan la inmunocromatografía, el flujo lateral, y luego hay pruebas un poquito más complejas, las pruebas de ELISA o CLIA, de quimio en un licencia. ¿Cómo funcionan estas pruebas? Pues es difícil generalizar. Hay una enorme variabilidad en la calidad de estas pruebas, ya sean pruebas rápidas de flujo lateral o pruebas de ELISA o CLIA. Este estudio demuestra claramente lo que estoy diciendo. Y no hay dos pruebas iguales. Hemos utilizado estas pruebas durante esta pandemia sin haberlas validado suficientemente con anterioridad. Para empezar, estas pruebas detectan habitualmente antígenos muy distintos entre sí con conformaciones distintas entre sí. Sobre todo S o núcleo proteína o incluso la subunidad S1 o S2 o incluso el péptido del péptido RBD, que es la secuencia de aminoácidos que interacciona de S1 que interacciona con el receptor para el virus. La sensación que tengo es que las hemos utilizado demasiado de TRISA sin validarlas y que no hay dos pruebas iguales entre sí y que no funciona aquello de decir las pruebas de ELISA-CLIA son siempre mejores que las pruebas rápidas porque eso es así para muchas pruebas pero no para todas. Yo he visto pruebas rápidas que son mejores que algunos de los CLIA o ELISA que están comercializados. No olvidemos las IgM falsamente positivas esto lo hemos publicado sobre todo en pacientes asintomáticos en escenarios de baja prevalencia. Una IgM positiva no necesariamente indica para empezar infección aguda y muy frecuentemente indica por el contrario un falso negativo. Otra cosa que me interesa en relación con las pruebas serológicas no todas predicen por igual la actividad neutralizante del suelo y eso puede tener muchísimo interés a la hora de estimar protección en el supuesto de que demos con el nivel de anticuerpos neutralizantes que protegen frente a la readquisición o a la adquisición cuando haya vacunas. Insisto, no todos los ELISAS, no todos los CLIAs son capaces, no todos los ensayos de flujo lateral, inmunocomatología, son capaces de predecir el nivel de anticuerpos neutralizantes presentes en el suelo. Nosotros hemos publicado esto recientemente y con carácter general les digo, los ELISAS o CLIAs que mejor predicen actividad neutralizante del suelo son aquellos cuya diana es el RBD, es el péptido RBD que está incluido, como he dicho antes, en la subida S1 del trímero. Ese es el mejor. Los demás, como ven aquí, correlacionan peor con anticuerpos neutralizantes. Los ensayos que utilizan solo S1 o S completa o S más N o incluso N aislada. No es fácil interpretar la serología, fíjense lo que les cuento en esta diapositiva. Clásicamente se dice no tengo IgG, pero no tengo IgM, estoy protegido. Bueno, pues depende, hemos visto seroconversiones de G en pacientes que todavía son capaces de excretar virus infectivo. O tengo IgG y no tengo IgM, no contagio. Bueno, pues lo mismo, depende. No tengo IgGs ni tengo IgMs, no he sido infectado. Bueno, pues tampoco es seguro. Estamos viendo que personas, sobre todo que desarrollan formas asintomáticas de COVID, desarrollan fugazmente respuestas de anticuerpos o al menos somos capaces fugazmente de detectar respuestas de anticuerpos. Incluso algunos no se lo convierten nunca o que tienen inmunidad celular, que lo estamos viendo. Es un fenómeno que se está exhibiendo cada vez con mayor frecuencia. O, fíjense en la última, no tengo IgMs, pero no tengo IgGs, se lo acabo de decir, hace poco que me he infectado, soy contagioso, sí, no, pues no necesariamente puede ser una falsa IgM o el paciente puede haberse lo convertido en G, no haberse lo convertido en G y no ser contagioso porque no es creta virus infectivo en el tracto de los estriadores. Por tanto, no tengo la sensación de que haya que tomar decisiones clínicas con base en resultados serológicos. Yo lo digo que la serología no pueda ayudar en determinados casos al diagnóstico de COVID, particularmente en pacientes que testan negativo por PCR, siempre y cuando haya transcurrido por lo menos una semana desde la aparición de los síntomas. Pero con carácter general no debemos tomar decisiones con base en resultados serológicos se obtengan tanto por pruebas rápidas cuanto por lisas o crías. De hecho, esto es lo que recomienda nuestra sociedad, un documento ya antiguo, el 30 del marzo, y que viene a decir lo que estoy diciendo, es decir, pueden ser auxiliares a las PCR en el diagnóstico de COVID agudo, pero no es la mejor prestación de las pruebas serológicas. Para lo que sirven las pruebas serológicas es para hacer estudios seropidemiológicos, servirán evidentemente para evaluar respuestas vacunales, etcétera, pero no son pruebas diseñadas para el diagnóstico de infección aguda por SARS. Y estos son los puntos clave de mi intervención desde mi punto de vista. La PCR es efectivamente la prueba de referencia con todos sus problemas, con sus limitaciones, sigue siendo una buena prueba para el diagnóstico de COVID. La positividad de PCR no significa necesariamente infecciosidad. La PCR, como ya he dicho, puede retornar falsos negativos, particularmente cuando uno lo hace demasiado pronto o demasiado tarde, si utiliza un trato respiratorio superior. El rendimiento diagnóstico de los métodos serológicos es muy variable y solo el uso juicioso de PCR y de métodos serológicos permite el diseño de políticas de salud pública que sean coste-beneficio, que sean eficaces. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor David Navarro. Y ahora continuamos con la doctora Margareta Alcolmo con su presentación Manejo clínico de COVID-19, lo que hemos aprendido. Adelante, doctora Alcolmo. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con David Navarro en esta presentación. Vamos a hablar un poco de lo que hemos aprendido a la fecha con el manejo clínico una vez que estamos trabajando con estos enfermos desde el comienzo de la epidemia en mi país. Yo trabajo en Brasil, en Río de Janeiro y, bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Hemos aprendido mucho con lo que la ciencia nos enseña y esta es una diapositiva muy clásica de los cuidados que han sido tomados con la llamada gripe española del comienzo del siglo pasado. Así que los cuidados personales, esto los digo para llamar la atención de que la historia nos enseña siempre. Así que cuidados como, por ejemplo, utilizar mascarillas y no hacer aglomeraciones de personas son cuidados que vienen de la historia. Incluso muy antes de la gripe española y hablo también de la gran peste negra del fin del siglo XIV donde se ha también recomendado. La otra cosa que hemos entendido la origen, doctor Navarro ha explicado muy bien cómo se le da y para nosotros que conocemos China muy bien, yo he visto personalmente varios de estos mercados de pescados y mercados que no son solamente de pescados sino de animales que son muertos como los morcebos como los otros animales que se quedan vivos y muertos todo mezclado y es muy claro que los estos pájaros que son viven en millones en grupos muy grandes en cavernas y en lugares cerrados son seguramente una fuente de infección muy fácil de ser entendida. La otra cosa es que estamos hablando de algo que conocemos hasta menos de nueve meses en el occidente al menos en nuestros países y ya tenemos esta mañana yo estaba mirando de nuevo y tenemos más de 35.000 papers publicados sobre todos los asuntos relacionados a la enfermedad de COVID-19 así que es algo que no siquiera nos damos cuenta de todo que tenemos que leer y aprender. Lo que sabemos de los otros síndromes respiratorios virales recientes es importante porque tres de los coronavirus causan infecciones respiratorias graves y nosotros nos acuerdamos muy bien del primer SARS-CoV identificado en 2002 como el agente etiológico de una epidemia de síndrome respiratoria aguda grave la MERS el MERS perdón que fue identificado en el Oriente Medio en Arabia con el agente etiológico del síndrome del Oriente Medio por eso está este nombre y finalmente SARS-CoV-2 que de mi punto de vista podría ser llamado diferente como el SARS-CoV una vez que hoy sabemos a la fecha que la gran la gran descubierta digamos clínica de mi punto de vista es el fenómeno de naturaleza inflamatoria por lo cual es caracterizado la enfermedad COVID-19 entonces podría llamarse tranquilamente de SARS-CoV como el virus nuevo el doctor Navarro ya ha explicado bien hay una homología muy grande entre toda la familia de los coronavirus lo que explica probablemente estas inmunidades cruzadas que los niños particularmente presentan y se protegen de una cierta manera por la homología muy grande que hay entre los diferentes virus de la familia coronavirus entre los las presentaciones clínicas este es el trabajo que yo diría más seminal publicado por los chineses ya en el en el Lancet en el comienzo de abril de este año donde se presentaba la cronología de de lo que se pasó en en Wuhan en la provincia de Wuhan o sea que los que en diciembre el 1 de diciembre no no se presentaba aún los casos conocidos y después hasta enero cuando el mercado todos los mercados de Wuhan han sido cerrados con el el alerta epidemiológico y del punto de vista clínico como como entendemos y seguimos entendiendo la enfermedad yo los llamaría una enfermedad bifásica o sea que cuando la respuesta la primera fase es del llamado estadio uno cuando la respuesta viral se presenta de una forma muy muy clara con síntomas síntomas constitucionales eventualmente fiebre tos seca diarrea eventualmente del punto de vista laboratorial una linfopenia algún daño de la coagulopatía pero eso se sigue sin embargo por la llamada fase inflamatoria o sea que al final de los cinco o seis días el paciente entra entonces y es el momento donde la falta de aire la hipoxia las anormalidades radiológicas como vamos a ver en los en las diapositivas siguientes y el paciente puede por lo tanto evoluir para la la llamada síndrome respiratoria grave con choque con la presencia de los marcadores inflamatorios de los cuales la interleucina la interleuquina C y el PCR los dímeros la troponina son los marcadores pero como marcadores inflamatorios que generan alguna decisión clínica la interleucina seis es la más importante en ese sentido han aparecido varias terapias potenciales y de estas yo diría lo que yo llamaría personalmente los fármacos de la esperanza que han sido la cloroquina y la hidroxicloroquina en los primeros trabajos publicados por los grupos chineses y que luego se mostró una asociación una utilización de fármacos que no es útil para ninguna forma de COVID-19 para para formas graves sino también para formas moderadas y ahora lo que resta solamente para responder es si tendría eventualmente alguna utilidad en el momento muy precoz de la enfermedad en el momento probablemente de uso un poco diría arbitrario una vez que no se pueda detectar los síntomas los síntomas muy precoz y sabemos que hay transmisión incluso entre las personas que no tienen ningún síntoma el rendensivir por otra parte es un antiviral nuevo que ha mostrado en el estudio norteamericano una digamos un resultado positivo en términos de disminuir el tiempo en el que el paciente permanece en terapia intensiva o sea que eso parece poco reducir en 4 o 5 días pero representa mucho por otro lado porque el costo de tener un paciente bajo terapia intensiva es muy alto y además disminuye y por lo tanto interviene sobre la morbilidad de estos pacientes sin embargo no me parece que el rendensivir sea un antiviral que haya llegado para cambiar el panorama el escenario del tratamiento de la COVID-19 pienso que será un antiviral a más y que probablemente no terá una larga duración como terapia y el otro punto son lo que hacer en la fase más digamos inflamatoria de estos pacientes donde hay yo voy a volver a comentar sobre los antiinflamatorios biológicos los corticoides y la transferencia de plasma de pacientes de personas convalescentes en el timeline el mismo timeline que ha publicado los que han sido publicados por los primeros trabajos este es de mayo en el comienzo del mes de mayo donde se muestra la evolución y lo que hay de media y del promedio en términos de días para que el paciente presente su evolución y la mayoría de los pacientes presenta síndrome respiratoria aguda grave o SARA en el momento más o menos en el día 9 día 10 de evolución o sea cuando el paciente está claramente en la fase inflamatoria donde la mayor parte de los casos han presentado lo que llama la atención y que es importante para nosotros los clínicos es el tiempo el largo tiempo por lo cual el paciente permanece bajo terapia intensiva o sea que es diferente por ejemplo para nosotros neumólogos que estamos acostumbrados con las neumonías graves con pacientes bajo ventilación mecánica pero estos pacientes permanecen un tiempo largo tiene que hacer tracheostomía muchas veces y permanecen aún así bajo la ventilación mecánica los primeros trabajos también han comentado sobre lo que se pasa en términos inflamatorios de dónde entraría cada uno de los bloques digamos de tratamiento de las tentativas de terapias que han sido intentadas para estos pacientes y yo diría que no tenemos aún lo que llamaría una bala de plata o sea una asociación de un antiviral perfecto y de un antiinflamatorio perfecto y falta todavía faltaría todavía la definición de cuál sería el momento más digamos precioso para que esta asociación medicamentosa pudiera funcionar o sea que en ese sentido yo diría que lo que tenemos que responder aún bajo los clinical trials que están en desarrollo en el mundo es que podremos encontrar el momento adecuado cuando el paciente pasa de la fase viral para la fase inflamatoria donde entonces podríamos actuar con eventualmente un o dos antiviral y un antiinflamatorio de naturaleza de origen biológica para actuar esto sería algo a ser respondido y la otra cosa sería la transferencia de plasma de pacientes convalescentes lo que estamos haciendo en mi país en Brasil de una manera regular y los americanos van a publicar la experiencia de Nueva York muy pronto con prácticamente 60 mil pacientes que han sido tratados con plasma de convalescentes esto se justificaría y se explica este es un trabajo muy interesante publicado en Nature definiendo la COVID-19 como no como una enfermedad o con una neumonía atípica como ha surgido en el mundo y como ha llegado en el occidente sino como una enfermedad tempestuosa o sea algo que tiene su evolución marcada por las liberaciones de citoquinas muy tóxicas haciendo esta digamos esta guerra inmunobiológica dentro del propio paciente o sea que no solamente los pulmones sino el hígado los riñones los intestinos el cerebro los ojos la nariz porque 81 84 85% de los pacientes pierden el olfato pierden el paladar el gusto porque el bulbo olfatorio es rápida y muy tempranamente comprometido por el virus y así que es muy frecuente que hagamos diagnósticos de estos pacientes solamente cuando mismo no presenten casi ningún síntoma pero sin embargo se quejen de que han perdido su capacidad gustativa y la capacidad de sentir los olores del punto de vista patológico este también es importante son los primeros trabajos publicados de las neumonías por los chineses mostrando los daños histológicos y mostrando sobre todo el depósito de proteínas de exudatos de proteín proteínicos en los espacios alveolares esto explicaría además con la endotelitis causada y la trombogénese de la cual se caracteriza fuertemente la COVID-19 se explicaría mucho de las hipoxias dichas silenciosas que han seguramente nos hecho perder muchos pacientes por lo menos en mi experiencia en el comienzo cuando no conocíamos este digamos esta patogénesis de la capacidad trombogénica de la enfermedad del virus y por lo tanto tendríamos que anticoagular muy precozmente lo que hoy hacemos en nuestra rutina de trabajo de una manera muy muy clásica y pienso que todos lo hacemos este es un trabajo también publicado hace días en el European Heart Journal mostrando que la COVID-19 es al final una enfermedad endotelial o sea que llaman la endotelitis o sea que todo se caracteriza por la presencia de factores de factores trombogénicos de de citocinas que actúan como citocinas inflamatorias causando daño en la pared íntima de las arterias y también de las venas causando lo que llamaríamos nosotros y que es muy bien definido como una endotelitis del punto de vista clínico y se explicaría por qué muchos pacientes se tiene su curación de la neumonía salen de la ventilación mecánica pero sin embargo permanecen con daño muy fuerte con insuficiencia renal y muchas veces como secuela permanecen en hemodiálisis tenemos muchos pacientes que han salido de una larga permanencia en terapia intensiva y que sin embargo permanecen necesitando de hemodiálisis y este es muy triste ese lado muy triste de la enfermedad en términos de evolución clínica de nuevo esos son trabajos ya publicados hace algunos meses muestrando intentando demostrar y cruzar lo que es síntomas clínicos el número de días en los cuales estos pueden ocurrir y la clase del tratamiento que sería indicada y esto este trabajo es interesante porque aquí ya se mostraba eso hace algunos meses la utilización de los corticoides y eso ustedes se deben fijar que nosotros hemos de una cierta manera renunciado a una práctica que tendríamos de mucho de utilizar sobre todo la metilprednisolona o mismo la prednisona en lugar de la de la dexametasona como ha sido mostrado por el grande estudio inglés que mostró una real interferencia y resultado positivo en la reducción de la mortalidad por COVID-19 comparando grupos muy largos muy grandes de pacientes con 2.000 pacientes y entonces lo que quiero decir con esto es que nosotros tal vez tengamos cometido errores de no utilizar la experiencia que teníamos de largo tiempo con la utilización de los corticoides sobre todo en las fases avanzadas con SARA de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda ha sido publicado también un trabajo que me parece muy seminal que fue publicado en ahora también en mayo final de mayo y que hice una meta análisis de la eficacia y la seguridad del uso de corticoides en la COVID-19 baseado en las mejores evidencias ya comparado para otras infecciones por coronavirus para las síndromes de la COVID-19 y también para las neumonías adquiridas en la comunidad graves este es un trabajo que yo les recomiendo fuertemente que se ha lido porque es una metanálisis muy bien hecha y en este trabajo de nuevo la presencia de los corticoides se justificaría en todos los casos de COVID-19 que se presenta con SARA con síndrome respiratoria aguda del adulto y sin embargo no serían tan útiles las evidencias de la utilización de corticoides para los casos de COVID-19 que no tiene SARA sin embargo no serían las evidencias son consideradas más digamos más débiles no tan fuertes la otra cosa que es importante el término de manejo es entender las medidas de control dichas no farmacológicos o sea que sabemos que los los aislamientos el distanciamiento social la utilización de mascarilla todo eso contribuyó muchísimo para que nuestra curva curva de evolución digamos se ha comportado de una manera mejor o menos dramática de de la forma que sería resultante si no hubiéramos utilizado las medidas dichas no farmacológicas entonces el impacto pretendido de las medidas es una en una epidemia o una pandemia seguramente reduce mucho por la reducción del contacto social seguramente resultó en en datos más menos dramáticos que hemos visto en nuestros países que sabemos sobre la síndrome aguda de los cuadros de Sara y la COVID-19 este es un trabajo también interesante publicado en Lancet y que habla por la primera vez de lo que llamaríamos lo que serían las secuelas y esto hace parte del gran de la de la curva de aprendizado que hemos desarrollado en estos últimos digamos nueve meses lo que llamaría yo de una de un embarazo y que necesitamos llegar al final o sea que en este trabajo publicado desde febrero de 2020 ya se observaba la presencia de algunos casos que mostrarían por la primera vez la presencia de la fibrosis intertisial de la fibrosis pulmonar y hoy sabemos en Brasil tenemos un grupo un número de pacientes que no es pequeño de que estuvieran en ventilación mecánica por un tiempo más largo y que presentan sí fibrosis pulmonar necesitando de rehabilitación pulmonar sin embargo no tenemos aún la experiencia que sabemos que ha sido iniciada en algunos otros países con la utilización de los antifibróticos como la pirfenidona y la nintedamida en grupos pequeños de pacientes nosotros no tenemos aún esta experiencia pero sabemos que ya están bajo evolución en algunos lugares en términos de evolución radiológica estos también son trabajos muy digamos que ya se se tornaron clásicos mostrando la presencia de las consolidaciones y la definición de un patrón que es el padrón de vidrio de vidrio fosco como llamamos en los pacientes con COVID-19 esto mostrando la presencia y la proporción de pacientes en los días y la evolución entre 3-5 días y la gran evolución que se da en los pacientes en la fase dicha inflamatoria clásica y clara del punto de vista clínico esta es una tomografía normal con pacientes con áreas de bronconeumonía que va a evolucionar para estas formas que son lo que yo llamaría los diferentes patrones son muchísimos estos son apenas algunos casos que yo seleccioné para que nosotros podamos ver por qué los radiólogos nos han enseñado cómo definen las proporciones o sea que los casos que tiene por ejemplo como este 25-30% de compromiso pulmonar la mayoría de las veces este hallazgo es consistente con una forma clínica dicha no grave y sin embargo los pacientes que presentan más de 50% de compromiso pulmonar son los casos que la mayoría de las veces evolúen para ventilación mecánica y necesidad de terapia intensiva este es clásico una evolución de un paciente una mujer de 56 años de edad con vidrio con estas opacidades y que evoluye de una manera muy clásica en los pacientes que presentan neumonías graves este es un otro caso de pacientes que va a evoluir con la evolución de ventilación mecánica y un otro caso clásico con compromiso de prácticamente 70-80% de los pulmones estos son casos clásicos donde la utilización de corticosteroides y este es el trabajo al cual me refería recién que sobre la eficacia y la seguridad del uso de corticoides en COVID-19 vaciado en evidencias y aquí mostrando para por varios trabajos utilizando el sistema grade de definición de consistencia entre los dados la utilización y este es un ejemplo de la utilización de corticoides en la mortalidad por pacientes que presentan síndrome de desconforto respiratorio del adulto en pacientes sin coronavirus muestrando que la utilización de corticoides tenía evidencias muy digamos débiles para su utilización o sea que esta metanálisis recomienda claramente la utilización de corticoides en todos los pacientes con COVID-19 pero que tengan al mismo tiempo la presencia de síndrome de desconforto respiratorio del adulto en resumen yo diría que entre entre las red y las descubiertas y decepciones en este casi nueve meses serían en primer lugar como mencioné la cloroquina y la hidroxicloroquina los antivirales conocidos que todavía siguen haciendo parte del llamado estudio multinacional solidariedad que es chancelado y financiado por la OMS la utilización de rendensivir que aún necesita ser mejor validado porque la respuesta de disminución del tiempo de terapia intensiva es la única que tenemos a la fecha aquí sí me parece muy importante sabedores que la COVID-19 es una enfermedad viral que concurre con fuerte determinante trombogénesis entonces la utilización precoz de anticoagulante o sea heparina plena en los pacientes que siguen más graves o entonces anticoagulantes nuevos orales como la pixabana y sus correlatos podrían ser utilizados de manera oral para casos de moderada gravedad una vez que el paciente presentara presentase alteraciones importantes en marcadores como el dedime troponina y el PCRT los antibióticos han sido también optimizados como yo diría para los casos donde hay pruebas de que el paciente sobre todo para aquellos hospitalizados que tengan presentación de infección bacteriana secundaria a la enfermedad viral inicial la utilización de los corticoides seguramente el trabajo inglés de la dexametasona ha mostrado seguramente el primer dado real con un número grande como ya me referí de pacientes que han tenido disminución de su mortalidad por eso la otra cosa de descubierta digamos es la posición prona la posición prono y mismo la activa es decir en los pacientes que no están bajo intubación pero que teniendo teniendo formas moderadas pueden ser estimulados a se quedar muchas horas o algunas horas al día en la posición prona la otra descubierta o redescobierta como llamo es la ventilación no invasiva seguramente la intubación precoz no es algo que practicamos más esto es algo que en el inicio cuando la enfermedad nos llegó nosotros muchos de nosotros hemos hecho pero eso se mostró que la ventilación no invasiva optimizada con el uso de oxígeno por catéter de alto flujo esto es algo que seguramente puede interferir sobre la evolución disminuiendo en mucho la morbilidad de estos pacientes y como digamos prospectiva yo hablaría en la transferencia de plasma de convalescientes esto es algo que nosotros vamos a ver por el trabajo que está para ser publicado por la experiencia de Nueva York que ha tratado miles de pacientes y finalmente lo que llamaría las secuelas respiratorias las neurológicas hemos visto pacientes con neuropatías que permanece por largo tiempo yo personalmente he tenido COVID-19 y sigo y sigo teniendo neuropatía periférica pero ya después de tres meses y también finalmente las secuelas dichas vasculares hemos visto de una manera dramática pacientes que han necesitado incluso perdón amputaciones de dedos de los pies etcétera en conclusión lo que aprendimos que utilizar las buenas prácticas de terapia intensiva es el mejor mejor manejo clínico para reducir morbid mortalidad y el mejor ejemplo de eso como país es la Alemania donde no se utilizó ningún medicamento ninguna medicina de una manera digamos tentativa y fue las buenas prácticas de terapia intensiva que ha salvado y que ha mantenido los datos muy positivos de aquel país que la intubación precoz no siempre es necesaria que la optimización de la ventilación non invasiva con oxígeno de bajo fluxo o de alto fluxo con máscaras del tipo helmet o máscara de full face seguramente pueden resolver muchos casos utilizar corticoides en el paciente claramente inflamado la ventilación pulmonar protetora siempre con la posición prono incluso en pacientes no graves la anticoagulación temprana de acuerdo con edad y los marcadores de laboratorio como yo la mencioné y utilizar la transferencia de plasma de convalescentes este es un ejemplo es un joven colega de aquí de río que ha tenido una COVID-19 muy grave que se ha recuperado y que ha sido el primer donador de plasma en nuestra ciudad solamente para les mostrar y también quiero mencionar el primer pequeñito trabajo publicado por los colegas chineses con cinco pacientes que han recibido esa fue la primera publicación y ahora seguramente tendremos otras incluso las brasileñas sabemos que ser optimistas no creo lo que tenemos que nos preparar es para tratar lo que esta diapositiva llama la cuarta onda que serían las secuelas incluso las secuelas psíquicas de los pacientes hemos tenido un número muy grande de pacientes aquí en mi país al menos y de todo que tenemos lido mismo en la prensa dicha no científica que ha mostrado una incidencia mayor de casos psiquiátricos y incluso de muertes por suicidio en todos nuestros países de corriente de los del largo periodo de distanciamiento social de personas mayores que viven solas y que no encuentran más ninguna razón entonces algo que yo diría no hay que ser optimista eso sería mi respuesta a la fecha no sabemos la fuerza y la duración de la inmunidad eso es algo que todavía habrá que ser respondida doctor Navarro ya comentaba un poco el prognóstico de esta respuesta y precisamente la proporción de protección conferida por las vacunas que están por llegar entendemos que la protección máxima que será proporcionada por las vacunas será de 61 55 a 60% que es un poco arriba por encima del que por ejemplo órganos regulatorios como FDA americano considera como justificable como vacuna pero eso se sumado a la a la inmunidad comunitaria podemos alcanzar seguramente interceptar la cadena de transmisión del virus no sabemos por qué algunas personas diagnosticadas como totalmente recuperadas del virus testaron positivos si el doctor Navarro ya ha todavía mencionado este hecho y cuál sería la tasa de susceptibles y la tasa de reinfección que debemos esperar personalmente pienso que habrá sí la reinfección pero serán casos muy raros más que eventuales y finalmente no sabemos por qué algún paciente recuperado mantiene los bajos niveles de anticuerpos esas serían las preguntas y yo terminaría diciendo que tenemos aún mucho más preguntas que respuestas en lo que se refiere al virus SARS-CoV-2 cuántas personas fueran efectivamente infectadas en el mundo no sabemos todas las secuelas y no sabemos todos los factores de riesgo de riesgo y con eso yo terminaría y estaría a su disposición para las preguntas muchas gracias muchas gracias doctora Margarita Alcolmo y doctor David Navarro por sus presentaciones muy informativas ahora iniciaremos la parte de preguntas y respuestas en vivo si tiene una pregunta por favor hágala ahora simplemente haga clic en el cuadro ask a question o preguntar situado en el extremo izquierdo de la pantalla responderemos a tantas de sus preguntas como tengamos tiempo doctor Navarro comencemos con usted se han establecido algoritmos diagnósticos que han sido aprobados por algún ente organizaciones globales y como integran ellos la PCR el antígeno y los anticuerpos no me consta que haya un algoritmo perfectamente definido ya porque hasta donde yo sé las pruebas de detección antígeno de nueva generación todavía se están evaluando sí que hay algún borrador que previsiblemente se convertía en protocolo pronto hasta donde yo sé por lo menos en España en España estamos trabajando ahora mismo con la integración de la prueba de detección de antígeno en los algoritmos diagnósticos mientras no cambien las cosas la PCR es la prueba de elección de esto no hay ninguna duda y poco más probablemente la prueba de detección de antígeno pueda sustituir a la PCR si en atención primaria o en urgencias sería extremadamente importante que pudiéramos demostrar que un negativo de antígeno aunque la PCR sea positiva se corresponde con un estatus de no infectividad si somos capaces de demostrar eso y es posible que sea así esta prueba será utilizada enormemente si es posible aislar el virus por tanto el paciente es contagioso en personas que testan negativas por antígeno la carga de trabajo que nos quitará la prueba de antígeno será menor esta es mi visión por lo que respecta a las pruebas serológicas uno las puede utilizar como auxiliares pero yo no creo que deban utilizarse desde luego en exclusiva para el diagnóstico de COVID Muchísimas gracias doctor Navarro una última pregunta para usted ¿podría profundizar un poco más sobre su opinión del uso de la PCR para el screening masivo de la población? Sí yo no soy partidario de utilizar PCR con carácter sistemático para hacer screenings de grandes poblaciones a no ser que haya una buena razón y no me consta que se haya acreditado que la hay porque cuando usted se refiere a screenings masivos por ejemplo se refiere a screenings poblacionales en zonas de alta incidencia por ejemplo correcto bien no tengo yo constancia de que se haya acreditado que esas estrategias conducen a un control local del brote al menos esa es la impresión que yo tengo pero bueno quizá la evidencia en el futuro señale lo contrario por ejemplo nosotros nos hemos visto ahora en la tesitura detestar o no a los maestros y profesores de escuela y universidades en el retorno de los niños o universitarios al colegio universidad efectivamente este es un asunto que ha suscitado mucha polémica en mi país y bueno distintas comunidades autónomas se han decantado por distintas estrategias la que nosotros hemos defendido es que en un compartimento abierto como es una escuela o como es una universidad como es una facultad como es una universidad no tiene mucho sentido hacer una PCR con carácter sistemático en una sola vez quizá sería debatible hacerla de forma sistemática repetida cada cierto tiempo pero eso me temo que no es viable ni desde el punto de vista económico ni logístico por tanto una sola PCR a colectivos de esa naturaleza tan numerosos en un sistema que no es estanco los niños entran y salen del colegio los profesores entran y salen del colegio lo mismo los profesores de la universidad no parece que tenga gran sentido o menos no tengo la sensación de que no tengo la certeza de que haya evidencia científica que apoye el uso de esa estrategia insisto PCR masivas como se llaman en un solo momento no de forma reiterativa no de forma repetitiva en momentos concretos esta es la impresión que yo tengo muchísimas gracias de nuevo doctor Navarro doctora Margaret una pregunta para usted en base a su experiencia ¿cuáles han sido las secuelas más frecuentes en pacientes con síntomas leves? perdón de los síntomas leves lo que hemos visto son la mayoría de los pacientes no tiene secuela ninguna y las formas leves moderadas yo diría lo que tenemos visto es una una especie de hiper reactividad respiratoria como si el paciente por ejemplo tuviera algún grado de no de asma sino de hiper responsividad pulmonar y algún grado de neuropatía periférica eso hemos visto y también hemos visto pacientes que siguen por largo tiempo sin gusto sin paladar y sin la capacidad de sentir los olores esto es tenemos visto pacientes con 3-4 meses después de curados pero entendemos que eso se va a volver en algún momento perfecto muchísimas gracias y una última pregunta cuál es el criterio para el uso del plasma convalesciente qué pacientes serían los más beneficiados de este tratamiento si sería seguramente lo que lo que parece haber un consenso necesitamos todavía tener los resultados de los pacientes controlados y comparados con otro grupo pero acá lo aplicamos esto es más o menos consensual con lo que están haciendo en Europa por ejemplo para pacientes graves que presentan fenómenos inflamatorios muy muy graves de que están bajo terapia intensiva entonces sólo en estos casos estamos utilizando pero sin embargo yo diría que la transferencia de plasma de convalesciente podrá ser una alternativa mismo para casos dichos no graves que no están bajo ventilación mecánica sino que están hospitalizados con formas moderadas pero con un desconforto clínico y con la presencia por ejemplo de interleuquina 6 muy alta sumada con otros marcadores inflamatorios muchas gracias gracias de nuevo doctora Margareta Escolmo y doctor David Navarro por su tiempo hoy y sus interesantes presentaciones también nos gustaría dar las gracias a LabRoot y a nuestro patrocinador Asuntos Científicos de ABOS por suscribir el webcast educativo de hoy antes de irnos me gustaría agradecer a la audiencia por acompañarnos hoy y por sus interesantes preguntas las preguntas para las que no tuvimos tiempo y las presentadas durante el periodo de bajo demanda serán respondidas a través de su información de contacto que proporcionó al momento de registrarse este webcast se puede ver bajo demanda hasta septiembre de 2021 LabRoot le avisará a través del correo electrónico cuando la misma esté disponible para su reproducción le animamos a compartir ese correo electrónico con sus colegas que pueden haberse perdido el evento en vivo de hoy hasta la próxima adiós ¡Gracias!